Ante la grave situación de sequía en el departamento del Casanare y que tiene en vilo la vida de más de 6.000 chigüiros, el gobernador del Valle, Uymar Delgado, presentó una propuesta para que estos sean traídos al departamento hasta cuando lleguen las lluvias a esa región. Bueno, la verdad es que hay peligro de muerte de más de 6.000 chigüiros y obviamente el Valle del Cauca es una tierra fértil, una tierra de varios microclimas, que bien podemos recibir los 6.000 chigüiros que vengan al Valle y cuando ya se solucionen los problemas que hay de su tierra original, pues también se pueden devolver, o aquí en el Valle también es una tierra fértil para los chigüiros. El lugar donde serían acogidos los más de 6.000 chigüiros que llegarían del Casanare sería definido por el gobierno nacional. Bueno, eso sí sería un acuerdo que haríamos con el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio del Medio Ambiente, que ellos sean quienes direccionen en donde podemos llevar estas familias de los chigüiros. Para varios expertos ambientalistas y protectores de animales, la iniciativa resulta insólita.